Hola mis queridos Tlawicolers, por fin veremos el arrepentimiento de Violeta Anaya de Astudillo, ya que le confiesa a Doña Luz y Don Jesús Rojas que ella fue la culpable de la explosión de la rosticería y que lo siente mucho, ya que ahora es buena, a lo que Doña Luz y Don Jesús hacen una cara de sorpresa, pero no se por qué, si ellos ya lo sospechaban, ya que en capítulos anteriores ellos llegaron a esa deducción, mientras Don Jesús le dice a Violeta ya me lo sospechaba. Más adelante vemos como Violeta está confesando ante las autoridades quien mató a Jade, diciendo que ella estuvo presente cuando ocurrió todo, pero yo creo que a lo mejor se va a inculpar o va a decir otro nombre porque Ofelia va a ir contra lo que más le duele que es su hija Connie y a lo mejor la amenazó para que se inculpe, porque no creo que así de fácil se termine el sufrimiento de Regina, ya que ahora el que está en prisión es su esposo Patricio. Ya veremos qué sucede en este capítulo que se estrena el día de hoy. Dime, ¿qué nombre crees que diga Violeta? ¿Y te gusta que ahora sea buena? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.